En Radiante somos reciclantes, reciclantes de verdad. Bienvenidos, bienvenidas, videoescuchas, a una nueva emisión de Radiante, su emisora reciclante. En este video comenzaremos una serie de capítulos especiales dedicados al arte de reciclar. Y como en Radiante somos resonantes y fabricaremos instrumentos musicales, los que se llaman potidiáfonos. Cotidiáfonos, reciclófonos también actualmente les llaman, porque muchos de estos se fabrican a partir de elementos de desecho. Vamos a comenzar de inmediato y en esta oportunidad elaboraremos dos instrumentos bastante sencillos para comenzar, que se pueden hacer en su casa justamente con materiales de desecho. Y estos son dos idiófonos. ¿Qué son los idiófonos? Según una clasificación muy antigua, que se usa para poder estudiar los instrumentos musicales, la cantidad enorme de instrumentos musicales que existe, Hornbustel-Sach, compuesto por dos apellidos, de dos investigadores distintos. Bueno, según esta clasificación, los idiófonos son aquellos instrumentos cuyo sonido se produce a partir de su mismo cuerpo, de su misma estructura. Tienen activador de sonido y son resonantes en sí mismos. No necesitan ni de membrana, ni de cuerdas, ni de una columna de aire, ni de electricidad tampoco, como otros instrumentos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. La idea es que sea fácil de hacer. El primero, vamos a hacer un instrumento que está basado en uno que se llama Gansá, que se usa mucho en la música brasileña. Y para eso, tomaremos un par de botellitas, las cortamos, bueno, esta ya está cortada, ahí tenemos, una parte de una botella, otra parte de otra botella. Las juntamos y, bueno, hay que ponerle su relleno primero. Para esto hay muchos criterios, hay muchas posibilidades, puede ser con piedras, pueden ser con pelotitas, pueden ser con cuentas. En esta oportunidad, vamos a hacerlo con lo primero que encontré, que es con, no sé si se ve ahí, arroz. Arrocito. Calculamos más o menos. Ni mucho ni poco. Por ahí. Probamos. Sí, buen sonido. Esta vez lo hicimos pequeñito para que alcance en la mano. Bueno, se puede hacer más largo, dependiendo de la botella también. Y bueno, y ahora simplemente, con cinta adhesiva, vamos a unir los extremos. Vamos a unir las dos partes. Escuchen, por favor, esta sonoridad. Sí. Es fuerte. Vamos a pegar ambas partes de la Gansá. Lo apretamos, lo pegamos bien. En esta oportunidad quisimos usar cinta adhesiva de este tipo transparente. Para que justamente se pueda ver el interior. Y ahora... Listo. Tenemos nuestro primer idiófono, una Gansá. Yo sé que usted lo puede hacer mucho más bonito. Incluso le puede hacer motivos, lo puede pintar. Le puede dedicar más cariño, más amor. Esto es solamente una guía. Esto es un estímulo radiante estimulante para que usted pueda hacer cosas más bonitas. Vamos con el segundo instrumento. Este instrumento también lo vamos a hacer a partir de una botella. La botella es... Es un elemento omnipresente en nuestras casas. Las botellas de plástico. Así que las vamos a aprovechar. Se pueden hacer ecoladrillos y un montón de otras cosas. Vamos a hacer un instrumento que cuando se hace con elementos de la casa casero, generalmente se hace con estos tubitos, que es el llamado palo de agua o palo de lluvia. Lo conocen, ¿verdad? Ese que hace... Con estos tubos de cartón se tapan por ambos lados y se les insertan alfileres. Se le echa un relleno y se le pone mucho alfileres y se puede decorar. En esta oportunidad no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con la botella y tampoco vamos a usar alfileres porque cuando a veces vamos poniendo los alfileres de un lado a otro, nos pinchamos o es difícil tomarlo porque pincha. Ahora lo vamos a hacer de otra manera. Primero, pasamos tijerita y cortamos. Le podemos decir a alguien que nos ayude, ¿sí? Un adulto, alguien responsable que nos ayude. Ahora viene la magia, fíjense. Tenemos todos estos trozos de alambre y previamente el alambre que estaba estirado, yo lo fui juntando entre sí, haciendo como una especie de nidos. Son nidos. Tenía este alambre de color, por supuesto que lo vamos a aprovechar porque ¿cuál es la gracia de la botella? La gracia es que es transparente. La manipulación de los alambres con mucho cuidado. Si lo va a cortar, con mucho cuidado, hágalo con herramientas precisas. No lo vayas a hacer con herramientas bajo supervisión de algún adulto, de alguna persona grande. Comenzamos a meter los nidos de alambre a la botella. Vamos intentando que los alambres queden bien distribuidos por la botellita y ya nos quedan los últimos. Es difícil distribuir alambre, pero tenemos que procurar de que quede de manera uniforme a lo largo de la botella. ¿Sí? No todo como tan centrado acá, sino que un poco que ocupe el espacio de la botella. Bien. Ahí está. Cerramos con cinta adhesiva, transparente. Ahí ya está cerrado. ¿Lo vemos? Y ahora también viene otra parte mágica, que es ponerle el relleno. Lo que lleva dentro del material, que va a chocar contra las paredes de la botella y también contra el alambre y entre sí y provocar el sonido que estamos buscando. En esta oportunidad también acudí a lo primero que encontré. Usted puede ser cualquier cosa que siempre y cuando pase entre los alambres. No va a poner usted adentro unas pelotas de ping-pong, porque no va a avanzar mucho la cosa. Lo que tengo son legumbres. Despacio, de un poquito, continuamos. Tapamos. Y ahí tenemos nuestro palo de agua. La gracia de este, que aparte de sonar, usted lo ve. Lo puede ver mientras funciona y puede alucinar. También si queremos, podemos combinarle algún otro material para que dé más sonidos u otros efectos. Yo le voy a echar el restito de arroz que quedó del instrumento anterior. Sin pasarse, vamos calculando de poquito. ¡Ay! Y ahí nos quedó un palo de agua maravilloso, casero, muy barato, muy creativo y que también permite trabajar la atención, atención continua o atención alterna. La coordinación óculo-manual con integración auditiva. Y le puede también servir para entretener a guaguitas o a gente que necesite centrarse en algún momento en algo. Un instrumento muy estimulante. Ahí lo tiene. Vamos a estimularnos un poquito. ¡Ya! Desafío, una tarea. Aquí adentro entonces tenemos dos tipos de alimentos. Las legumbres, que son el garbanzo y poroto negro. Y cereal, que es el arroz. Usted le va a dar una... Le va a dar vuelta la cantidad de veces necesario hasta que el contenido quede distribuido ordenadamente para un lado las legumbres y para otro lado el arroz. Siempre todos los granitos de arroz para un lado y todos los granitos de legumbres para otro lado. Así exactamente, exactamente. Y usted va anotando en un papelito la cantidad de veces que lo da vuelta. Entonces, cuando logre que todo quede ordenadamente las legumbres para un lado, el arroz para otro lado, el cereal para el otro lado, usted me manda la cantidad de veces que lo tuvo que dar vuelta para lograr ese resultado. Bien, tenemos entonces nuestros dos instrumentos. Pero antes de terminar en Radiante, siempre, siempre queremos apuntar algo más, dar un poquito más de contenido. Entonces, ahora viene una propuesta creativa, didáctica para integrar estos dos sonidos con también un trabajo creativo y cognitivo también. Vamos a ver. Bien, la idea es la siguiente. Vamos a tomar un papel, cualquiera, cualquier papel que nos sirva. Yo tomé uno grande para que se pueda ver desde ahí. y lápices de colores o marcadores o plumones. Yo en este caso tengo lápices de colores. La propuesta es la siguiente. Tomar los instrumentos, hacerlos sonar, escuchar e intentar, imaginar, pensar en una manera de representar el sonido de los instrumentos de forma gráfica, con una grafía. Puede ser con un signo, puede ser con un símbolo, con un trazo. Esto es absolutamente personal. Es según lo que a mí me parezca. Yo escucho esto y de este color salmón se me ocurre... Ahí, ¿eh? ¿Se ve? Muy sencillo. Eso es un toque. Ahí. Eso. Algo bastante sencillo. Entonces, aquí le anotamos el nombre del instrumento o dibujamos el instrumento. Aquí, yo escribí el nombre del instrumento y lo dibujé también. Y ahí está el signo gráfico. Igual, lo mismo con el otro instrumento. Entonces, yo en este momento, creo, siento que son sonidos bastante similares. Nada más que este más largo. Y lo puedo representar más largo y de otro color. Por ejemplo, este color. No sé si se ve, pero claro, hice unas rayitas más largas, con una direccionalidad, y un poco inclinadas hacia abajo, porque siento que este sonido siempre baja. Y bueno, es así, visualmente es así. Baja. La idea de ir graficando los sonidos es para que después, una vez que ya hagamos más instrumentos y juntemos más tipos de sonidos, de tíndricas, de texturas, podamos de alguna manera tenerlos catalogados, tenerlos ahí graficados. Ah, este es este. Y asociar lo auditivo con lo visual para que después también nosotros podamos crear una partitura. Y al ver esa partitura con nuestros propios signos, podamos hacer nuestra propia música e interpretarla cada vez que queramos con nuestros instrumentos. Ese ha sido el programa de hoy. Continuaremos más adelante con nuestros instrumentos, cotidiáfonos, reciclófonos, teléfonos... Ah, no, ese no. Bueno, si le gustó, le pone me gusta, la campana, comparte, comentario, suscribía, y todas esas hierbas, si usted quiere nomás. Si no, no importa. Nos encontramos en el próximo video. ¡Buena, compadres! ¡Buena, comadres! ¡Buena, compadres! ¡Buena, comadres! ¡Buena, comadres!